Hoy, a la misma hora de siempre, una historia real, conmovedora como la suya, con el sabor original de las cosas únicas, una historia llena de acción, suspenso, pasiones descontroladas, desengaños, conflictos, todo en un clima de emoción, alegría y amor, con la participación especial del sabor original de Mendicrim, sin el cual esta historia no sería posible.